Vamos a resolver este sistema de ecuaciones a través del método de igualación. El método de igualación, no se olviden, consiste en despejar una de las variables o incógnitas en ambas ecuaciones. En este caso yo decidí despejar la letra X, tanto de la ecuación 1 como de la ecuación 2. En este caso, copiamos la ecuación 1, que dice X más Y igual a 3, despejamos la X, por tanto el Y positivo pasa al otro lado con negativo. Hacemos el mismo procedimiento para la ecuación 2. Vamos despejando, el más 2Y pasa al otro lado con signo cambiado. El menos 2 nos cambia de signo porque no se ha movido. El 3 que está multiplicando pasa a, divide. Una vez despejadas ambas, incógnitas, de ambas ecuaciones, procedemos a igualar la X, tanto de la ecuación 1 como de la ecuación 2. Copiamos nuestra primera ecuación despejada, que es 3 menos Y, igual, ahí es el nombre del método, la otra incógnita despejada, quedándonos esa nueva ecuación. Al quedar esa nueva ecuación, como ven, ya nos queda una variable, que en este caso es la Y, y procedemos a despejar. Nos hacemos de este denominador, que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Al multiplicar, utilizo paréntesis para aplicar propiedad distributiva y ley de signo. Más por más, 3 por 3, 9. Más por menos, menos 3 por Y, 3Y. Ahora, pasamos todas las letras al lado izquierdo y los términos independientes al lado derecho. No olviden que todo lo que se mueve de un miembro a otro cambia de signo, es decir, que este menos 2Y se volvió positivo, y el más 9 se volvió negativo. Restamos, porque signo es diferente, se resta y se pide. Por el signo del mayor, 3 menos 2, me queda menos Y, negativo, porque el mayor es negativo. Menos 2, menos 9, signos iguales se suman, mantienen su signo. Los dos negativos, la respuesta es negativa. Como la incógnita no puede ser negativa, multipliqué por menos 1, quedándome Y igual a 11. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Una vez hallada esa variable, procedemos a sustituir la variable Y en cualquiera de las ecuaciones. Preferentemente escoger la más sencilla. Si observamos las ecuaciones iniciales, la ecuación más sencilla es la ecuación número 1, por tanto, escogí y reemplazarla en la ecuación 1. Quedándome X más Y igual a 3, sustituyo el valor de Y hallado, que en este caso va a ser X más 11 igual a 3. El 11 positivo pasa con negativo, y quedándonos al final una resta. Signo es diferente, se resta y se pone el signo del mayor. El mayor es negativo, la respuesta es negativa. Nuestra prueba es sustituir ya ambas variables halladas, tanto X como Y, en cualquiera de las ecuaciones. Preferentemente escoger la ecuación más sencilla, y como habíamos visto, la ecuación más sencilla es la ecuación número 1. Copio la ecuación 1, que me dice X más Y igual a 3, sustituimos los valores, tanto de X como de Y, X menos 8, más Y que vale 11. Como vemos, signos diferentes se resta y se pone el signo del mayor, 11 menos 8 igual a 3, positivo, porque mayor es el positivo. Hemos completado y hemos hallado que son idénticos ambos lados, por tanto se cumple la igualdad, es decir, que tanto X como Y están correctos.